Buenas a todos chavales, que tal chais, bienvenidos al canal, soy Jin Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball FighterZ Hoy vamos a comentar combatazos entre Sasuke, Davey y Skill Dos jugadores impresionantes, europeos Y que, sobre todo, Sasuke lleva un equipo Oye, curioso cuanto menos Ese Hit, ese Vegetto Blue, además acompañado de ese Gohan joven Increíble, así que vamos allá Porque esta gente, wow, vaya 2H ahí a Hit sobre el principio Esta gente, como ya os comento, son bastante buenos, ¿vale? Tienen un nivelazo increíble Así que, oye, el disfrute creo que está garantizado Vamos a intentar un poquito Vegetto Blue, wow, vaya cambio Otro 2H que le cuela limpiamente Skill a Sasuke, lo pisa ahí Intenta cruzarse, wow, le pilla con el último del autocombo Skill se creía que ya había acabado la... Bueno, la combinación, pero no, había más Había más pataditas Esto duele Vamos, Pakina Y seguimos Wow, el alto, increíble Buenísimo Creo que ese Vegetta Base va a morir Sí, de hecho... Se muere Pobrecillo Pobrecillo Vegetta Base Me gusta un montón, por cierto, Vegetta Base A ver si traigo alguna patieta más con él Bueno, 16, on fire Que vaya equipito, eh Lleva skill ahí, 16 Goku super Muy buen equipo Ese cambio Pero sigue la presión del titán de 16 Que agarra al joven Gohan Le estrella la cabeza Sigue la presión Ese came de Goku Wow, Hit, muy buena Ha confiado muy bien Las bolitas ahí explosivas Vaya tela Sí, señor Increíble, eh Increíble, Sasuke Level 3 de Hit Vamos a gozarlo un poco ¡Upa! Buenísimo Qué ganas tenía de ver otro Hit bueno Hacía tiempo, eh Que no traíamos uno al canal Buen Banis al Banis Ese cambio ha sido poco afortunado Porque se lleva un buen castigo Además en Sparking Castigazo Se va Se va Se va Level 1 Level 1 Pero qué haces Goku Qué haces matando a tu hijo Goku ¿Qué estás haciendo? Bueno Vegetto Vamos allá Se le está acabando ya El Sparking Skill Ese Vegetto Wow, vaya 2M Desde ese punto Sí Media barrita Rica, rica Y además para esquina Alto Buena defensa Por parte de Skill Cambio de 16 Se lleva castigo Vegetto Te extraña en el suelo Wow, muy buena Joder, qué defensa tiene Sasuke, tío Banis Justo en el momento ¿Dónde me vas? Pero bueno Creo que lo ha hecho muy bien Skill Para salir de ahí Vemos al Hit Confirmando ahí como los dioses Abajo Oh my god Chaval Qué bonito Intenta el reset De hecho le sale Precioso Otra vez Saltito ahí para salir de ahí Sigue la presión Vámonos Grande Skill Vaya castigo Tres barritas Que las va a gastar con 16 Es lo mejor que podía hacer en esquina Level 3 El Hell Flash Vamos Tenemos Sparking Sí Justo en el momento Wow Vamos Precioso Le voy a tirar hoy El 2H De 16 Lo pilla Y hasta luego Lucas Level 1 Suficiente Qué bonito Qué bonito Vaya gran Hit Y vaya gran Vegetto Blue Que lleva Sasuke Obviamente Skill No se queda atrás Pero es que Sasuke Wow Muy bien Vámonos No tiene barrita para hacer el level 3 No pasa nada Casi Wow Le confirman el aire Precioso Precioso Por parte de Skill Muy buena Muy buena Goku Super Contra Vegetto Blue Un combate que Creo que no es muy común Se tantean Ahora sí Están más o menos igualados Puede haber level 3 El Final Kamehameha Precioso Uf Está nada Skill Está nada en la espadita de Ki Madre mía Justo en la cabeza Justo en la cabeza Increíble Pues esto gente No ha hecho más que empezar Continuamos Segundo asalto Vamos a ver Si Skill Se puede Bueno Puede contra el poder De ese Vegetto De ese Hit Maravilloso Uh Buen parry Wow 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 Buenísima Buenísima Veremos el loop Veremos el loop Creo que no se va a arriesgar No No se va a arriesgar A fallarlo Es suficiente Para Uh Que ha pasado Creo que lo hubiese tirado Demasiado Y se le ha escapado Creo que Si le hubiera metido A lo mejor El level Bueno No sé si tenía barras Sí Sí que tenía barras Ah Vaya oportunidad Perdida Ahí la de Skill Para Para vencer Al Hit De Sasuke Un Hit muy peligroso Castigazo Dragon Rush Ahí Que no sé Supongo que Eso era un level 3 Ni idea Un choque Buen defle Buen choque Buen defle Shoryu En toda la cara Esto continúa Pataditas Buen cambio ahí Justo en el momento En el momento justo De hecho Aparece 16 Castigando Hell Flash Level 3 Recuerda 16 Tú le diste El poder A Gohan Él alcanzó Ese nivel Gracias a ti Y ahora te lo cargas No tiene vergüenza 16 No tienes vergüenza Ok Pues ¿Sabes qué? Ahora sí Ha perdido a Gohan Bastante rápido Oh Level 3 en la cara A 16 Esto hace pupa Deja ya De Command Grab Y de todo Y traga Buena defensa Ahí se cambia Al mismo tiempo Se han esperado Los dos Son pacientes Para qué prisa Un momento falso Puede suponer La muerte De un personaje Bolitas Bolitas Oh Demasiado alto Se tiene que cubrir El Asi Vaya Camen Toda la cara Por parte de Skill Buenísima Buenísima Skill El disquito Ay Ese Baddash Que le castiga Muy bien Sasuke De la esquina Oh Shit No sé Y que lo que ha pasado Supongo que ha intentado Hacer el cross Pero no le ha salido Y este Se lo lleva a Goku Venciendo a Vegetto Blue Bueno Solo le queda Hit Tiene Sparking todavía Skill no tiene Sparking Veremos Remontada épica Por parte de Hit Creo que no lo vamos a ver Creo que no lo vamos a ver Tiene barras suficiente Va a morir Va a morir ese Hit Va a morir muy pronto Level 3 De Vegetta Ese Galaxy Breaker Que acaba Con la vida De Hit Increíble Skill Como se ha Como se ha venido arriba Como se ha venido arriba Y vemos esa cara de maldad De Vegetta Impresionante Pues esto sigue Esto sigue Vamos a ver Porque en el anterior Anterior episodio Iba a decir Tócate los cojones En el anterior combate Hemos visto una superioridad Por parte de Skill Aunque Esto No ha hecho Todavía no está Decidido Vale Son jugadores Que están bastante igualados Como podéis ver Wow Otro 2H Madre mía Como los mete Los 2H Skill Los mete muy limpiamente Y justo en el momento Increíble O en cambio Ese Hit Había perdido Había perdido muchísima vida La esquina 16 Aguantando Wow Ese Defle ha salido mal Ha salido muy mal Y Sasuke Te lo va a hacer pagar Muy buena defensa Muy buena defensa Por parte de Skill Ahora si que si Le confirma Se lo va a sacar Supongo O no lo se Tampoco tiene mucha vida azul Prefiere castigar Buen Defle Madre mía El Defle Esas patadas Donde me ibas Deja allá Los Shorius Se tantean un poquito Esquina a esquina Gastando Asis Buen Defle Justo para cambiar Dado esa oportunidad Level 3 No se lo piensa Al Hell Flash De nuevo A Gohan Joven Vamos Increíble Dragon Rush Que no ha resultado Tampoco el castigo Llega Hit aquí Hit contra 16 Vamos a ver Gente esto merece mucho la pena Le entra Castigazo No tiene barra para matarlo Creo que no es suficiente Creo que no es suficiente Espérate Que creo que la tercera barra La va a crear ya Spalky Quiere matarlo Quiere matarlo como sea No lo mata Pero que haces Que haces Papu Madre mía Donde me ibas Niñato Donde me ibas Le hunde la cabeza Disquito Esto continúa Vamos Vamos No mames Level 3 Si Level 3 Level 1 Level 1 Level 3 Precioso Fijaos esa vida Tío Wow Ha desintegrado Al Gohan Joven Lo ha desintegrado Totalmente Skill lleva la ventaja Ahora mismo Eso sí David lleva Ken Sparking Oh Vaya 2H No lo ha confirmado No lo ha confirmado Demasiado lento Hubiera supuesto La muerte De Hit Wow Ese cambio Vámonos Reset Vámonos Reset Baita de aquí No le entra Vamos a ver Ese Vegetto Muy buena Fuera de aquí Dame a Hit Que tiene menos vida Buen Buen Vanish Por parte de Sasuke Justo en el momento Wow Lo ha pillado Con el 16 Pero le ha perdonado La vida Tío Porque ha sido Golpearlo Y hacer Bandash Uh El alto Grande Está muerto 16 está muerto Puede ser No No está muerto Level 1 Level 1 No está muerto Por poco Vamos Aprovecho para cambiar Grande Tiene muchísima vida Todavía Mucha Mucha vida Skill Personales con Mucha vida Vaya presión Vaya presión Impresionante La que se ha marcado Ahí con Vegetta Base Supongo que lo habréis visto Y si no lo habéis visto Pues le das para atrás Al vídeo Minerva Level 1 Level 1 Y adiós Robot Del infierno Bueno Continúa Goku Super Saiyan Contra Hitto Vamos a ver Intenta abrirle Ahora sí Con Super Dash Activa Sparking Wow Vámonos No va a sacar mucho de aquí No tiene barras de hecho Pero Está en esquina Y esquina Con Hit Es Eso Eso Lo que te acaba de pasar Lo que te acaba de pasar Vaya remontada Se está marcando Sasuke Vaya remontada Gente Vaya remontada Tiene todavía Vegetta Base Mucha vida Ese Sparking todavía brillando El destello Wow Vaya cruce Sigue Super Dash Le entra con el alto Está muerto Está muertísimo Justo en el último momento Le quedaba Sparking muy poquito Level 1 Y muerto Wow Y Sasuke se marca ahí Una remontada Impresionante Impresionante 2-1 creo Dos para Sasuke Y uno para Para Skill Wow Vamos morenos Que esto sigue Esto sigue Os recuerdo Por ahora Se lo va llevando Sasuke Que va Pues dos combates Y uno para Skill Wow Madre mía Lo que acabamos de ver ahí Con Hit Buen Defle Madre de Dios El cambio Que también se lo castiga Un Hit galáctico Sin duda Buenísimo Sigue la presión El Asic Le entra con el alto Sparking Skill Y ya estaba desesperado Estaba desesperado Uh Ese Comand Demasiado Estaba demasiado lento Le entra Le castiga el Super Dash Tira para abajo Muchísima barra ya Generada Generada para Sasuke Sobre todo Sigue ahí ahora Skill Con su Vegetta Base Vamos con el Loop Precioso Rodriazo Toma la bombita Oh No 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 Level 3 La cara Que ha fallado Obviamente ha fallado Porque se ha cruzado Vegetta ¿Dónde ibas? Deja ya Deja ya de saltar Mono Deja de intentar meterme altos Uy No lo va a matar por poco No tiene barra suficiente No pasa nada Se cruza ahí Cambia A Hit Vaya castigo Vaya vida azul Que va a perder Sasuke Muchísima vida azul La pierde Ese Vegetta Vuelve Muy poquita vida ya En esquina Tiene la ventaja Ahora mismo Sasuke Ese cambio 16 Le ha tocado Le ha tocado No sé qué es lo que ha hecho Pero Se lo lleva Dos barritas No bastan No bastan para matar No No bastan No bastan Queda muy poquito Presión de 16 Shoryu Muy buena Ha sido muy paciente Skill Fuera Vuelve Vegetto Increíble Vegetta base Que lleva Increíble Vegetta base Que lleva Skill Menudo Vegetta base Señores Sigue la presión Increíble Vaya tela Con el cruce Wow Las pataditas De Gohan Joven Le abre con el 2M Esto duele Ahora sí que sí Tiene barras Puede matarlo Puede matarlo Que bonito No sé por qué lo has tirado tanto Cuando lo hubiera podido matar Con un level 1 Level 1 Pero bueno Le ha salido bien la jugada Porque le ha castigado De la hostia El 16 Cuando parecía Que Skill Tenía La sartén Por el mango No Esto acaba de dar la vuelta Ahora sí Le abre ese Vegetta base Cambia Level 3 Goku se convierte En Super Saiyan De level 3 Precioso Tentar alto No lo ve Wow Vaya cross up Ahí has tocado Cuando no tenías que tocar Sasuke Esto te va a costar caro Esto te va a costar caro Se va a quedar solo con Hit Se va a quedar solo con Hit Otro level Para rematar Remata a su hijo Y bueno Hit con Sparking Ojito Ojito La cosa realmente está muy gualada Porque el Vegetta base Ahora mismo Pues solo sirve de Asis Ya que está un pixel Wow Buenísima esa Se ha abierto No va a hacer mucho daño Porque No va a alcanzar la tercera marra No pasa nada Oh my god Oh my god Level 3 quizás No Hostia 2M Hoy ha fallado Activa Sparking Ay estaba muerto Tío Sasuke estaba muerto Si no hubiera fallado Wow Ojo 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 Con Hit Con Sparking Que buena madre de Dios Lo que acaba de hacer Ahí con Hit Toma cruce Confirma de la hostia Y se lo lleva Sasuke Dándonos un placer Increíble Con ese Hit Galáctico Gente Dejad un buen like Espero que hayáis disfrutado Y como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Oh ¿QuéSi? Lo que Üstos Do Es Quote